¡Jana, mariganda! ¡Jana, mariganda! ¡Hanamalaganda! 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 Gran jefe Aguilita Voladora saluda a bravos. ¡Au! 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 ¡Gran jefe saluda a pequeña madre! ¡Au! ¡Au! ¡Oh, Wendy! ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿Todos creen que yo soy un héroe? Sí, y especialmente Tigridia. ¿Tigridia? ¡Juan! ¡Niguel! ¡Despíntate ya y vámonos a dormir! ¿Qué? ¡Bravo, no dormís! Pasaron muchas lunas sin dormir. No olviden que mañana nos iré. ¿A casa? No, Wendy. No queremos irnos. No se van. Estarse muchas lunas. ¡Divertirse mucho! Oye, Peter, déjate de tonterías y escúchame. Gran jefe Aguilita Voladora ha hablado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago ahora? Por favor, muchachos. ¿Quieren quedarse aquí y vivir como indios salvajes? ¡Claro! Pero, Miguel, necesitamos ver a mamá y también ellos. ¿Eso no eres mi mamá, Wendy? Pero, Miguel, claro que no. ¿No habrás olvidado a nuestra mamacita? Tenía unas orejotas así y un vestido con muchos pelos. No, no, Miguel. Esa era Nana. Yo una vez tuve una mamá. ¿Y cómo era? Ya no sabo. Y yo tenía una ardilla. ¡Esa no es mamá! ¡No, no, muchachos! ¡No peleen! Yo les explicaré que es una mamá. ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, ya está!